¿Qué es el sector social de la economía? Entendemos por el sector social de la economía a todos aquellos núcleos organizados que conforman organismos o empresas para atender sus problemas, donde la propiedad de las empresas es de los que la conforman o de sus trabajadores. En este caso, por ejemplo, tenemos que hay organismos o empresas que pueden ser productivas o de orden social o de servicios. En el caso de los servicios, por ejemplo, el propósito fundamental de estos organismos es el de proveerse de los servicios, por ejemplo, de servicios financieros, de servicios de aseguramiento, asistencia técnica o diferentes tipos de servicios que solo pueden ser obtenidos sobre la base de la organización y en ese sentido pueden incluirse en las actividades donde ellos lo requieren. En México, el sector social de la economía ha estado configurado por muy diversos organismos. En este caso, lo que tratan es de asociarse de manera solidaria para acceder a algunos servicios. Por otro lado, lo constituyen empresas productivas, muy frecuentemente son empresas de productores rurales. Por otro lado, también se han desarrollado organismos productivos bajo la forma de asociación como cooperativas pesqueras o también organismos de integración que les permiten a los productores acceder a niveles por encima de la actividad productiva primaria. O sea, la comercialización, la integración de servicios y el desarrollo de algunas actividades como la comercialización en común. En primer lugar, el observatorio brindaría la posibilidad de visibilizar a las organizaciones. Eso sería algo muy importante. En segundo lugar, al visibilizarlas, se establecería la posibilidad de cooperación entre ellas. Otro aspecto que es importante es que para quienes nos desarrollamos en el ámbito de la investigación, nos brinda la posibilidad de conocerlas, de ubicarlas y de poderlas estudiar. Porque de la otra forma, incluso estudiarlas es una labor muy ardua, donde cada quien tiene que andar buscando a su sujeto de investigación. Entonces, el encontrar las empresas se convierte en un problema mayor que el de analizar sus problemas. Cuando nosotros tenemos la visibilidad de las organizaciones y podemos ir generando algunos indicadores sobre sus formas de operación, algunos estudios sobre sus posibilidades de éxito y las razones de sus fracasos, entonces nosotros estamos listos para empezar a desarrollar un proceso donde podamos identificar algunas mejores prácticas, socializar estas mejores prácticas y entonces el observatorio sería un ámbito ideal para que tanto los investigadores como los productores, como el sector público mismo, pudiera identificar las problemáticas particulares de ciertos núcleos de la producción y poderlos atender. Los invito a que visiten el observatorio. La dirección es osse.org.mx. 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 La dirección es osse.org.mx.mx. La dirección es osse.org.mx.mx.mx.